El Evangelio de Mateo, capítulo 6 Y vamos a leer los versículos 5 al 8 Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pocos aspectos de la vida cristiana son tan importantes como la oración, y pocos han sido tan distorsionados también. No somos exagerados o extremistas cuando decimos que la oración está tan ligada a la vida cristiana, que una persona que no ora, es sencillamente porque no es cristiana. Los impíos, dice la Biblia, se caracterizan porque no invocan el nombre del Señor. La oración es a la vida espiritual lo mismo que la respiración es a la vida física. Vivir sin oración es exactamente lo mismo que vivir sin Dios. Como hemos visto ya, el Señor presupone en esta porción del sermón del monte, que sus discípulos orarán. Sin embargo, Él no presupone que todo el que ora es porque es un discípulo. Dice en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Si eres creyente, orarás, pero cuando lo hagas, cuídate de no hacerlo como los hipócritas lo hacen. Los hipócritas también oran, pero no para adorar a Dios, sino para adorarse a sí mismos. Usan a Dios simplemente como un pretexto para hacer un espectáculo de piedad. Ellos oran para ser vistos de los hombres. Su motivación al orar es pecaminosa y por lo tanto todo lo que sale de esa fuente es dañado también. Bien, el pecado, hermanos, es un intento de deicidio. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, matar a un ser humano es un homicidio. Intentar quitar a Dios de su trono es un deicidio. Y el pecado a la larga es un intento de deicidio. Queremos destronar la deidad para sentar nuestro yo en ese trono. Y se trata de algo tan stil que puede ser hecho en el mismo contexto de nuestra adoración a Dios. El hipócrita, dice Cristo, finge que adora a Dios, pero en realidad se adora a sí mismo. En la mañana de hoy vamos a enfocar este asunto, considerando primeramente cuál es el error que cometen los paganos cuando oran. Y en segundo lugar, cuál es el remedio que Cristo nos provee para librarnos de ese error. Así que comencemos viendo en primer lugar el error de los paganos cuando oran. El Señor dice en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles. Cuando el Señor habla aquí de gentiles, está haciendo referencia a todo aquel que no es judío. Cuando se hablaba entonces de un gentil en el tiempo del Señor, se señalaba a esos que no conocían a Dios como los israelitas lo conocían. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y veamos el cuadro que el apóstol Pablo nos presenta acerca del mundo gentil en general. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su Deidad, se hacen claramente visibles. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ellos no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué ocurrió? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre es religioso por naturaleza. Fuimos creados para adorar a Dios. ¿Pero qué sucedió con el mundo gentil? Que habiendo rechazado al Dios verdadero, se dieron a la tentación de inventar sustitutos. Ese es el problema del hombre en general. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron en su necedad? Que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y al hacer esto, tergiversaron por completo su visión de la Deidad, y más aún, la manera como debemos relacionarnos con la Deidad. Lo que el Señor nos dice en el Sermón del Monte, es que al acercarnos a Dios en oración, debemos cuidarnos de caer en el error de orar como estas personas oran. Y como ellos oran, dice Cristo, usando vanas repeticiones, pensando que por su palabrería serán oídos. Debido a que tienen un concepto equivocado de la Deidad, también tienen un concepto equivocado de la oración. Nuestro entendimiento acerca de quién es Dios, y cómo es Dios, determinará también la manera como nos debemos acercar a Él. Los paganos oran mal. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Han tergiversado por completo la naturaleza de Dios, y por eso oran como oran. Ahora bien, este pensamiento surge de dos ideas equivocadas acerca de Dios. La primera es que Dios está tan lejos de sus criaturas, tan lejos de nuestras necesidades, que tenemos que repetirle nuestras peticiones una vez tras otra, una vez tras otra, hasta que lleguen a su trono en los cielos. El otro error de pensamiento que mueve a los paganos a orar con vanas repeticiones y con muchas palabrerías, es que piensan que Dios es como esos padres, que no poseen el carácter ni la paciencia necesarios para mantener su palabra, y ceden ante la insistencia de sus hijos. Y hay muchas personas que parecen pensar que Dios es así. Si sigo insistiendo en oración, tal vez logre que Dios cambie de parecer. Hermanos, nuestro Dios es inmutable. ¿Y qué significa que Dios es inmutable? Que Él no cambia. Y por lo tanto nuestras oraciones no harán que Él cambie lo que ha decretado. ¡No! ¡Mil veces no! Si Dios cambiara sus planes con respecto a nosotros, eso sería una tragedia, porque lo que Él ha determinado para cada uno de sus hijos es lo mejor. ¡Si cambia va a ser para peor! ¿Acaso no dice la Biblia que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios? ¿Y saben por qué obran para bien? No es por casualidad. Es porque Dios así lo había determinado y así lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. El pensar que podemos cambiar los planes de Dios con nuestras oraciones no solo es un insulto a la inmutabilidad de Dios, sino que es un insulto a su sabiduría. Ahora bien, es importante hacer una aclaración aquí para no malinterpretar esta advertencia del Señor. En primer lugar, el Señor no está prohibiendo en este texto las oraciones largas. Y por otro lado, el Señor tampoco está prohibiendo en nuestro texto que repitamos ciertas peticiones en nuestras oraciones. Del Señor Jesucristo se nos dice en la Biblia que pasó noches enteras en oración. Y lo mismo vemos de otros santos de la historia bíblica y de la historia extra bíblica. Juan Wesley solía orar cuatro horas al día. La Biblia no condena las oraciones largas per se. Lo que el Señor condena en el Sermón del Monte es la repetición sin sentido. El repetir innecesariamente una misma cosa, ya sea por descuido, ya sea por ostentación, o ya sea por un concepto equivocado de la Deidad y de la oración misma que me lleve a creer que el mero hecho de repetir ciertas palabras producirán algún efecto. Eso es lo que el Señor está prohibiendo. Ese error es muy común en la mayoría de las religiones orientales. Ellos piensan que la repetición de ciertas frases e incluso de ciertos sonidos pueden inclinar el corazón de Dios a su favor. Pienso que es muy útil citar aquí una cita un tanto extensa de John Brodus en su comentario de Mateo acerca de las palabras del Señor. Dice John Brodus, la práctica de orar largo, de orar por largo tiempo como una observancia formal, es decir, porque tiene que ser así, yo debo orar largo. Tengo que orar media hora, tengo que orar una hora, tengo que orar un tiempo determinado, dice Brodus. La práctica de orar así como una observancia formal conducirá naturalmente a la repetición ociosa. Porque va a llegar un momento que usted va a comenzar a repetir cosas con tal de llenar el tiempo. En la actualidad, los monjes budistas gritan días enteros la sílaba sagrada OM, OM, días enteros. Y hay maometanos que se giran en un círculo pronunciando el nombre de Dios hasta que caen. En algunos países, después de un funeral maometano, se reúnen hombres devotos y repiten, Alá, el Alá, Dios es Dios, tres mil veces. Un viajero en Persia relata el caso de un hombre que oró tan recio y tan largo tiempo que perdió la voz y luego gruñó en acentos indistintos el nombre de Dios cincuenta veces. Así son algunas de las oraciones narradas en el Avesta y en los antiguos escritos egipcios. M. Hook relata que los estudiantes budistas en la Tartaria China fijan una oración escrita en una rueda que se hace girar por medio de un manubrio por el aire o el agua y creen que cada revolución es una oración que aumenta su mérito. De la misma manera, los católicos romanos piensan que es prueba de mucha devoción repetir muchas veces con frecuencia quince y en algunos casos hasta ciento cincuenta el Ave María y el Padre Nuestro contando las repeticiones con las cuentas de un rosario empleando así la misma oración del Padre Nuestro que nuestro Salvador puso en contraste con semejantes nociones y prácticas. ¿Qué es el rosario? El rosario es simplemente una violación a lo que el Señor está mandando aquí. Es un instrumento que usaban los budistas y luego pasó a los maometanos y probablemente a partir de la Edad Media de ahí a los católicos romanos. Y aunque el uso que le dan los budistas, los maometanos y los católicos es distinto, el principio que los mueve a usarlo es el mismo, un concepto pagano y distorsionado de Dios. Solo se debe orar a Dios y aún al orar a Dios debemos hacerlo de la manera correcta. Cuidado, dice Cristo, de orar como oran los hipócritas o como oran los paganos. ¿Cuál es el remedio ofrecido por Cristo para librarnos de ese mal? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el remedio para la oración pagana. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les diráis. Una vez más, el Señor repite su advertencia, no os hagáis semejantes a ellos. Hermanos, debemos enfatizar esto. El que seamos creyentes verdaderos no elimina la posibilidad de caer en ese mismo error, de usar vanas repeticiones en nuestras oraciones. Es a sus discípulos que Cristo está hablando aquí. Y en dos ocasiones seguidas les advierte lo mismo. No oren como los paganos oran. ¿Qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, debemos esforzarnos conscientemente por venir a la presencia de Dios con un concepto adecuado de quién es Él. Debemos esforzarnos conscientemente por venir ante la presencia de Dios con un concepto adecuado de quién es Él. Noten cómo el Señor establece esto en el texto. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Vamos a detenernos aquí por un momento. ¿Por qué los paganos oran así? Sí, hemos dicho porque no tienen un concepto adecuado de la naturaleza de Dios. Ellos piensan que la oración es una especie de soborno a través del cual podemos tal vez mover el corazón de Dios o alcanzar su favor. Pero Cristo dice en nuestro texto, no olviden que Él es vuestro Padre. Vuestro Padre sabe. En el Salmo 103 el salmista dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a una página más adelante, Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. El Señor vuelve otra vez sobre el tema de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y es aquí el incentivo del Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? El mismo asunto. Él es vuestro Padre. Y como Padre que es, ya está inclinado totalmente a favorecer. Ay, Pastor, entonces, ¿por qué es que yo oro y nada pasa? ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Porque Él, como Padre, sabe también cuándo es el momento apropiado para cada cosa, y si realmente eso será bueno para nosotros. Hermanos, lean el texto otra vez. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y en Lucas dice, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Allí no dice que Dios es un Padre irresponsable que concede a sus hijos todos sus caprichos. Eso no es lo que el texto dice. Allí dice que Él atiende a nuestro clamor cuando le pedimos buenas cosas. Hermanos, nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que nos conviene, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y muchas veces, sin quererlo y sin saberlo, lo que estamos pidiendo en oración es una serpiente y un escorpión. Creemos que será para nuestro bien, pero Dios sabe que será para nuestro mal. Él es nuestro Padre, y como Padre que es, dice Cristo, Él sabe. Vuestro Padre sabe. ¿Y qué sabe Dios? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Si es una necesidad real, el Señor la conoce. Porque Él es sabio. Porque Él te hizo. Porque Él conoce todas las cosas antes de que ocurran. Como dice el salmista en el Salmo 103, Él conoce nuestra condición. Pero no solo debemos orar con un concepto adecuado de quien es Dios. Si queremos librarnos de caer en el error de orar como oran los paganos, debemos tener también un concepto adecuado de la oración misma. Un concepto adecuado de la oración misma. Recuerden, un concepto distorsionado de Dios generará un concepto distorsionado de la oración. Un concepto adecuado de Dios generará un concepto adecuado de la oración. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, no lo hacemos para informarle nada, ni mucho menos para aconsejarle nada. Dios no necesita nuestra información, tampoco necesita nuestros consejos. Él, dice Cristo, conoce nuestra necesidad antes de que nosotros se la pidamos. Y más aún, Él conoce también cuál es la mejor manera de suplirla y cuál es el momento más apropiado para hacerlo. Y por si todo eso fuera poco, Él ya está inclinado completamente para hacerlo. Él está inclinado a nuestro favor. ¿Para qué orar entonces? Porque Dios desea que sus hijos acudan a Él, dependan de Él y tengan comunión con Él. Es por eso que debemos orar. Porque nuestro Dios así lo desea y porque nosotros lo necesitamos. Hermanos, escuchen esto, porque esto es muy importante. No es Dios quien necesita ser informado, somos nosotros. ¿Cómo así? Ya hemos dicho que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se la pidamos. Por lo tanto, Él no necesita información. Los que necesitamos de información somos nosotros. Continuamente debemos recordar que no somos autosuficientes. Continuamente tenemos que recordar que dependemos de Él. ¿Qué dijimos que es el pecado? Dijimos que es autoadoración. El creernos que somos pequeños dioses, que podemos manejar nuestras vidas como mejor nos parezca. Pero lo cierto es que nosotros no somos pequeños dioses. Somos simplemente débiles criaturas que no podemos gobernarnos a nosotros mismos y que dependemos completamente de Dios. Cuando pedimos al Señor que se haga su voluntad, estamos reconociendo que sus planes son mejores que los nuestros. No mi voluntad, sino la tuya. Cuando pedimos por el pan de cada día, es porque sabemos que no podríamos alimentarnos a nosotros mismos si Dios no nos da la capacidad para poder buscar nuestro sostén. Ahora bien, he ahí la visión cristiana de la oración, eso es orar desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para concluir, en toda esta porción del Sermón del Monte se resalta el concepto de la paternidad de Dios. Ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre te recompensará, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Pero en qué sentido está usando el Señor aquí la palabra Padre para referirse a la relación de los creyentes con Dios? Bueno, por un lado la Biblia enseña, y no se sorprendan hermanos de esto que voy a decirles una herejía, la Biblia enseña que en cierto modo todos los hombres, habidos y por haber, son hijos de Dios por creación. Todos los hombres que han existido y existirán, son hijos de Dios por derecho de creación. Al ser creados por Él, todos son hijos de Él. Sin embargo, no es en ese sentido que el Señor usa la palabra Padre aquí. Es evidente que hay un contraste en el texto, en el sentido de que hay una relación especial que los discípulos de Cristo tienen con Dios que los hipócritas y los paganos no poseen. Aquellos son hijos por creación. Estos son hijos por redención. Y Cristo dice, no oren como lo hacen los hipócritas y los paganos, porque vuestro Padre, y es enfático, vuestro Padre conoce vuestras necesidades. Él no es el Padre de ellos, Él es vuestro Padre. Mi amigo, la Biblia enseña que en ese sentido, Redentor, no todos son hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. El texto es muy específico. ¿Quiénes recibieron el derecho de ser llamados hijos de Dios? Los que creen en su nombre. No, mi amigo, en ese sentido, hay dos paternidades en el mundo. No todos son hijos de Dios. A esa relación sólo pertenecen aquellos que han nacido de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo. Aquellos que han sido adoptados por Dios por medio de la fe. Antes de tener el derecho de invocar a Dios por Padre, debemos ir a Cristo en arrepentimiento y fe, con una plena comprensión de nuestra miseria personal y de nuestra necesidad de perdón. Entonces, y sólo entonces, podremos exclamar, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, quiere el Señor obrar poderosamente en algunos en esta mañana, abrirles el entendimiento y traerlos humillados a los pies de la cruz, clamando por misericordia, porque la Biblia asegura a los tales que ciertamente encontrarán la misericordia que buscan. Gracias por ver el video.